Dr. Panda, comience ya la diversión. Hola, Olette. ¿Qué pasa? Hola, Dr. Panda. Es hora de la prueba de la escalera. ¡Guau! Tenemos que asegurarnos que funcione bien en caso de una emergencia. ¡Ok! Tú sube a la escalera y yo opero el panel. No. Como usted va a ser un jefe de bomberos, yo seré la supervisora de operaciones. ¡Oh! ¿Eso qué significa? Significa que usted sube a la escalera y yo la voy a operar. Pero no sabes para qué funcionan las palancas. Ya aprenderé. Usted suba. Ok. Veamos cuál es. ¡No! ¡Es la verde, Olette! ¡Oops! Lo siento. Me pregunto para qué servirá la amarilla. ¡Claro! ¡Pero qué estás haciendo! ¡Basta! De acuerdo, de acuerdo. ¿Cuál será? ¡No! Creo que no era esa. ¡Oye! ¡Creo que ya sé! Sí. La escalera funciona perfecto. Pasemos a lo que sigue de la lista. Estoy mareado. Lo que sigue es probar la sirena. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hupa? ¿Estás ahí? ¡Doctor Panda! ¡Tiene que ayudarme! ¡Es una emergencia! Estoy atrapado. No te puedo ver muy bien, Hupa. ¿Dónde estás? En mi casa. Estoy atrapado en mi propia casa. ¡Tiene que venir! ¡Resiste, amigo! ¡Vamos en camino! ¡Pero no hemos visto si sirve la sirena! ¡Varemos en el camino! ¿Quieres venir, Toto? ¡Sí! ¿Puedes decirnos qué pasó, Hupa? Estaba construyendo una torre adicional en mi casa. Pero olvidé hacer una puerta o una ventana. Está muy oscuro aquí. ¡No te preocupes! ¡Te vamos a sacar! ¡Vamos! 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 ¡Resiste, Hupa! ¡Ya vamos! ¡Olet! ¡La escalera! ¿Listo? ¡Listo! ¡Qué fácil! ¡Wow! ¡Olet! ¡Oops! ¡Lo siento! ¡Hupa! ¿Estás ahí dentro? ¡Un segundo! Creo que tengo visitas. ¡Sí! ¡Adelante! ¡Ay! ¡No hay puerta! ¡Da un paso atrás, Hupa! ¡Voy a romper el muro! ¡Voy a romper el muro con mi hacha! ¡Ah! ¡Nah! 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 ¡Ah! ¡Doctor Panda! ¡Pero qué alegría me da verlo! ¡Guau! ¡Qué escalera! ¡Gracias, amigos! ¡Estaba muy oscuro allá adentro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Meeee! 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 ¡Emergencia! ¡No te angusties! ¡Vamos para allá! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Muu! ¿Cuál es la emergencia? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es Bella! ¡Una de mis gallinas! ¡Ella subió hasta la punta de ese árbol! ¡Y ahora tiene miedo de bajar aquí de nuevo! ¡Oh! ¿Y ya intentaste llamarla? ¡Oh! ¡Oh! ¡Bella! ¡Baja ya! ¡Jupa! ¡Jupa! ¿Podrías pasarme el azúcar de esa repisa? ¡Oh! 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 ¡Con cuidado! El azúcar está en la bolsa con el listón azul. No uses la bolsa con el listón rojo. ¡Esa es sal! ¡Bien! Azul es el del azúcar y rojo el de la sal. Azul es el del azúcar, rojo es el de la sal. Azul del azúcar, rojo es el de la sal. Azul el azúcar, la titan. Azul y rojo, rojo y azul, como me gusta cantar el blues. ¡Ya estoy aquí! Rojo es el del azúcar y el azul es el de la sal. ¿Ah? ¿O era azul el del azúcar y rojo el de la sal? ¡Aaah! 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 Definitivamente rojo el del azúcar. ¡Aaah! 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 ¡JaJaJaJaJaJaJaJa! Guau, esa manzana es casi tan rápida como tu tren, Toto. ¡Tren! ¿Qué esperan? ¡Dense prisa! Debemos ser más rápidos. Hay que llevarle las manzanas a Mo para que prepare la mermelada. Listo, muy listo, sí. ¡Sí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Hm! ¡Ah! ¡Oji! ¡No! ¡Basta! ¡Oigan todos! ¿Quién quiere probar la primera mermelada que tengo aquí? ¡Sí! ¡Yo! ¡Por favor! ¡Adelante! ¡Pruébenla! ¿Pasa algo malo? ¿Que no tiene buen sabor? Bueno... ¿Diferente? Sí, sí, definitivamente es diferente. ¡Sí! ¡Salada! ¿Salada? ¡Oh, Mo! ¡Esto es horrible! Seguramente rellenaste el frasco con sal y no con azúcar. Oh, oh. Creo que esto tal vez fue mi culpa. ¡Olvídalo ya! Tengo que ir al mercado de agricultores en una hora y necesito hacer más mermelada. ¡Y rápido! ¡No te angusties, Mo! ¡Te ayudaremos! ¡Ah! ¡Requiero todas las manzanas que recolectaron ahora! ¡Ay, no! No creo que sea posible. Solo tenemos unas cuantas en nuestras cestas. El resto están en el suelo. ¡No! ¡Esto es terrible! ¡Ya no queda tiempo para recolectar las manzanas que necesito! ¡Oh! ¿Ah? ¿Cómo llegó esto aquí? ¡Oh! ¡Ya entendí! ¿Entender qué? Sí, es muy lindo. Pero no tenemos tiempo para juegos. ¡No! ¿Qué no ves? Este camino que construyó Toto solucionó el problema. Y podemos hacer rodar todas las manzanas hasta la cocina desde el árbol. ¿Seguro que funcionará? No perdemos nada con intentar, ¿cierto? ¡Es una idea estupenda! ¿Listo? ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Funciona! 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 ¡Te dije que funcionaría! ¡Te dije que funcionaría! ¡Muy buen trabajo! ¡Sí! 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 ¡Qué tonto! ¿Recuerdas las cuatro señales importantes? ¡Alto! ¡Alto! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Mira! ¡Y sigue! ¡Listos! ¡Sigue! ¡Oigan! ¡Miren esto! ¡Guau! ¡Sí! ¡Woo! ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos, Bip! ¡Tu turno, Hoopa! Los veré una vez que regrese. Tengo que ir a recoger algunos materiales. ¡Bien! ¡Te veo luego! ¡Oh! 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 ¿Pero qué está pasando? ¡Te diré lo que está pasando! ¡Mis gallinas están por todas partes! ¡Eso es lo que está pasando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Creo que tenemos un problema aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis pobres gallinas! ¡Esto es terrible, Dr. Panda! ¡Ayúdeme a traerlas! ¡Me encantaría ayudarte, Mu! ¡Pero alguien debe mantener orden en el cruce! ¡Ay! ¡Yo puedo encargarme de eso! ¡Gracias, Mei Mei! ¡Pero no sabes las cuatro señales de tránsito! ¡Pues enséñeme! ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Rápido, Dr. Panda! ¡Tenemos que traer a mis gallinas de vuelta! ¡Ok! Pon atención. Tienes que usar alto, escucha, mira y sigue. ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Rápido, Dr. Panda! Mis gallinas están volviendo locas. ¿Estás segura que sí podrás, Mei Mei? Toto se quedará aquí para ayudar. Él ya conoce las cuatro señales de tránsito. ¡Sí! ¡No se preocupe! ¡Estaré muy bien! ¡Dr. Panda! ¡Ya! ¡No te olvides de las señales! ¡Muy bien! ¡Veamos! ¡Lo recuerdo! ¡Era alto, escucha, mira y sigue! ¡Perfecto! ¡Y ahora más rápido! ¡Alto, escucha, mira y sigue! ¡Alto, escucha, mira y sigue! ¡Oh! ¡Es muy parecido a un baile! ¡Y esa es la idea! ¡Un baile! ¡Oh! ¿Y qué tal esto? ¡Y esto! ¡Oh! ¡Micorama! ¡Invena un nuevo baile! ¡Ah! ¡ utilization! ¡Ah! ¡Aa! ¡Ah! 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 ¿Ah? ¿Pero qué es lo que hace? ¿Me dice que me detenga o que siga? No, no lo sé. ¿Qué sucede aquí? Eso no es lo que el Dr. Panda estaba haciendo. ¡Siga! ¡No, espera! ¡Alto! ¡Ay, no! ¡Ah! Es un día perfecto para conducir, Totón. ¡Vamos todos hacia la montaña! ¡Una canasta nos acompaña! ¡Para pronto llegar no debemos frenar! ¡Y los huevos no se deben quebrar! ¡Ah! ¿Por qué nos estamos moviendo así? ¡Espero que la canasta no esté moviendo hace mucho! ¡Ah! ¿Y qué es ese sonido? ¡Ah! ¡Tengo que detener a Kupa antes de que los huevos se rompan! ¡Kupa! ¡Basta! ¡Ah! ¡Hola, Dr. Panda! ¡Kupa! ¡Apaja la perforadora! ¡No puedo escucharlo! ¡Espere! ¡Déjeme apagar la perforadora! ¡Hola, Dr. Panda! Dígame, ¿qué es lo que lo trae por aquí ahora? ¡Jejeje! Voy a llevar una canasta con huevos a la casa de Leo. ¿Podrías dejar de trabajar hasta que pasemos? ¡Claro! ¡No hay problema! ¡Pero cuidado! El camino se vuelve más rocoso cuando sube la montaña. ¡Ok! ¡Gracias! ¡Te veré luego, Kupa! ¡Adiós! ¡Listo! ¡Y a... ¡Taladrén! Creo que arrollamos una roca, Toto. ¡Ah! ¡Ew! Creo que los huevos están bien. ¡Ponchada! Sí, rueda ponchada. Pero tú tranquilo. La repararemos en muy poco tiempo. Ya verás. Primero, elevaremos el vehículo. Utilizando esto. Es un gato mecánico. Y ya después, retiramos el neumático del vehículo. ¡Oh, mira! Un agujero. ¡Oh! Pero lo cubriré usando esto y estará como nuevo. ¡Jeje! 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 ¿Ves? Se infla como un globo. ¡Globo! Ahora ya podemos colocar el neumático. Y ya podemos seguir. ¡Todo listo! Jeje! Creo que ya pasamos lo más difícil. Ya casi llegamos, Toto. ¡Wow! ¿Ya viste el río? Todo lo que tenemos que hacer es cruzarlo y habremos llegado a la casa de Leo. ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Ay! ¡Oh! Esos troncos debieron haberse separado del puente y ahora están flotando. Hmm. No podremos pasar por aquí usando la camioneta. Creo que tendré que llevar la canasta caminando hasta su casa. ¡No me tardaré, Toto! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! Hmm. ¡Ah! Esto no es bueno, Toto. Porque si paso por aquí, se me podría caer la canasta. ¿Y ahora cómo voy a llegar a casa de Leo? Debe haber algo en la camioneta que pueda ayudarme. ¡Globo! Lo siento, Toto. No es momento para jugar con tu globo ahora. ¡Ajá! Creo que ya sé cómo llevarle la canasta a Leo. ¡Wow! ¡Será mejor que crucemos el puente para avisarle a Leo que su entrega está por llegar! ¡Hola, Mei Mei! ¿Cuál es la sorpresa? Sabes que Mu ama a sus gallinas, ¿no? Sí, lo sé. Bueno, quiero darle una gran, gran fotografía de todas ellas. Será el mejor regalo del mundo. No hay problema. Pero tenemos que hacerlo antes de que regrese del mercado o se arruinará la sorpresa. Ok. Vamos a empezar. ¡Oh! ¡Es vera! Primero tengo que hacer que el fondo se vea muy bien. Yo veo que todo está en orden, Mei Mei. Los espantapájaros están de moda, pero pueden ser muy desarreglados. ¡Oh! ¡Ayudaré con las flores! ¡Listo! ¡Se ven increíbles! Ah, sí. ¿Por qué no dejas que yo me haga cargo de esto? Y tal vez tú, ah, ¿podrías quitar la bola de heno, por favor? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Revisión de plumas! ¡Te ves bien! ¡Estás lista para la cámara! ¡Es hora de la fotografía, gallinas! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Tenemos que juntarlas! Doctor Mana, tenemos que juntarlas O regresará muy pronto Esto podría ser difícil ¡Ah! ¡Lo tengo! Voy a tomar la fotografía mientras están viendo a Toto ¡Perfecto! Ahora tome a Doctor Panda ¡Perfecto! ¡Buen trabajo, Doctor Panda! ¡Gracias! Creo que la mejor fotografía es... ¡Corra! Debemos tener la fotografía lista antes de que Mu llegue a casa O se arruinará la sorpresa ¡Oh! ¡Ok! ¡Regresaré pronto! ¡No tardaré nada! ¡Bien! ¡La tengo! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Oh! ¡Es increíble! ¡No puedo esperar a que Mu la vea! ¡Oigan, gallinas! ¡Vengan todas a ver su fotografía! Espere ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Una de las gallinas está perdida ¡Ah! ¡Ellas siempre se pierden! ¡No te preocupes! ¡La vamos a encontrar! ¡Se supone que debería estar cuidándolas! ¡No podemos perder a ninguna! ¡Oh! ¡Creo que sé dónde está! ¡No! ¡El póster de Mu! ¡Oh, no! ¡Está completamente roto! ¡No te preocupes, Mei Mei! ¡Tal vez podemos pegar la parte faltante en su lugar! ¡Es imposible! ¡Mire! ¿Podría imprimir una nueva? ¡No! ¡No tenemos tiempo! ¡Mu estará de regreso pronto! ¡Miau! ¡La sorpresa se arruinó! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¿Qué está haciendo, Dr. Panda? ¡No te preocupes! ¡Aún tenemos tiempo para crear un gran regalo para Mu! ¡Yujú! ¡Ya llegué! ¡Mu! ¡Oh! ¡Ya está aquí! ¡Oh! ¡No podemos darle un regalo roto! ¡Saldrá bien! ¡Ya verás! ¡Hola, mis pequeñas! ¡Las extrañé! ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Hola, Dr. Panda! ¡Hola, Mu! ¿Todo estuvo bien, Mei Mei? ¡Mai Mei y yo tenemos una sorpresa para ti! ¡Oh! ¡Mis amadas gallinas! ¡Mis amadas gallinas! ¡Oye! ¡Oye! ¿Por qué estás haciendo todo ese ruido? ¡Hola, Ziggy! Estamos ayudando a Oled con su jardín. Bueno, puedes hacer eso en otro momento. ¡Estoy tratando de leer! ¡Deja en paz al Dr. Panda, Ziggy! Estaremos recortando el césped todo el día. De hecho, tu jardín también parece necesitar algo de trabajo por cómo se ve. ¿Trabajo? ¡Eh! ¡No! Si quieres un jardín limpio y bonito, tienes que hacer todo tú mismo. ¡Ah! ¡Eso es demasiado trabajo para mí! Va a valer la pena, ya verás. Especialmente cuando planté mis flores nuevas. Casi lo olvido. Tengo que ir con Mu para recoger mis flores. ¡Mu! ¡Mu! Oye, ¿por qué no vas por ellas ahora? Toto puede ir contigo. ¡Él ama la granja! ¡Sí! Finalmente se detuvo. ¿Ah? ¡Guau! ¡Oled tenía razón! ¡Su césped se ve muy bien! Si tuviera un césped bien cortado como ese, podría convertirlo en un campo de golf. ¡Y practicar mi tiro! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Doctor Panda! ¡Perdí mis llaves en el césped! ¡Y ahora no puedo volver a entrar a mi casa! ¿Me puede ayudar? ¡No te preocupes! Si podamos tu césped, estoy seguro que encontraremos tus llaves. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! encontrar tus llaves. Oh, oh, aquí están. Estuvieron en mi bolsillo todo el tiempo. Qué bobo. Sí, qué bobo. Bueno, debo regresar a trabajar con Olet. Todo lo que necesitas hacer es quitar el césped. ¡Chiggy, ¿qué estás haciendo? Necesito esa escalera. Para poder bajar. ¡Siggy, Siggy! Oh, no. ¡Doctor Panda! ¡Ya volví! ¿Qué le sucedió a mi jardín? ¿Dónde está el Dr. Panda? Estoy arriba. ¿Ah? ¿Qué está haciendo allá arriba? Baje, por favor. Lo haría si pudiera, pero la escalera está por allá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias, Olet! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¡Ah! Estoy sacando todas estas cosas viejas del cobertizo. Sí. Y estás haciendo un gran desastre. El Dr. Panda y yo pintaremos hoy. Necesito espacio para guardar mis pinturas en el cobertizo. Mmm. Pero parece que estás tirando muchas cosas en perfecto estado. ¿Qué tiene de malo esta cubeta? Una cubeta sin fondo no tiene ningún uso. ¡Oh! No vas a tirar a la basura mi raqueta de tenis, ¿o sí? Tengo tantas hermosas memorias con ella. No tiene cuerdas, ¿ves? Mmm. Bueno, estoy segura que sería útil para algo más. No lo creo. Como sea. Asegúrate de tener todo arreglado para el final del día. Amo cuando el jardín está limpio y ordenado. Sí, lo sé. Me lo has dicho miles de veces. ¡Ah! ¡Hola, Jun! ¡Ah! ¡Doctor Panda! ¡Llegaste en el mejor momento! Acabo de terminar de quitar todas estas cosas viejas del cobertizo. ¡Bien! ¿Vamos a pintar en el cobertizo? ¡Oh, no! ¡Vamos a pintar afuera! ¡En donde hay mucha naturaleza hermosa que ver! Nos dará ideas de lo que podemos pintar. ¡Oh! ¡Escuché que iba a llover el día de hoy! ¡No se ve ni una nube! Sin nubes, no hay lluvia. Así que todo lo que debemos hacer es decidir qué pintar. ¡Oh! ¡Toto! ¿Tú hiciste eso? ¡Ajá! ¡Es hermoso! Y justo lo que necesitamos. Podemos pintar pájaros y nubes para nuestras decoraciones del festival. ¡Oh! ¡Esa es una buena idea, Jun! ¡Jejeje! 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 No se contenga, Dr. Panda. ¡Deje que el pincel trabaje solo! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Nube! Es correcto. Estoy pintando una nube. ¡John! Deberíamos llevar estas pinturas bajo techo. ¡Deberíamos llevar estas pinturas bajo techo! ¡Va a llover! ¡Joon! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Nuestras pinturas! ¡Eh! ¡No te preocupes! ¡Podemos protegerlas con esto! ¿Oh? ¡Oh! ¡Tal vez no! ¡Corra! ¡Hay que entrar al cobertizo! ¡Oh, no! ¡Ay! ¿Qué sucedió con nuestras hermosas pinturas? ¡La lluvia estropeó todas las pinturas! ¡Y los colores ahora son un gran desastre! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Necesito tener las decoraciones listas para el Festival de Primavera! ¿Por qué no mejor seguimos pintando adentro? ¡Pero no hay nada que ver adentro! ¡No hay naturaleza! ¡Sólo paredes y cosas viejas! ¡Mmm! ¡Al menos estos colores se ven bien todos mezclados! ¡Sí, pero nadie pensará que son pájaros! ¡Oye! ¿Por qué no convertimos nuestras pinturas en algo nuevo? ¡Justo como lo hizo Toto! ¿Quieres usar estas pinturas y crear nuevas decoraciones de pájaros con ellas? ¡Exactamente! ¡Qué excelente idea! ¡Bien hecho, Toto! ¡Hola, Dr. Panda! ¿Están listos para trabajar? Puse el hielo en la sombra para que no se derrita. ¡Ahí lo tiene! ¿Ya sabe lo que hará con él? Sí, pero es una sorpresa. ¡Oh! ¡Bien! Bueno, me debo ir a hacer esas paletas. No se harán por sí solas. Y asegúrese de mantener el hielo en la sombra o se derretirá y esto será un gran desastre. ¡No hay problema! A la hora que tú regreses, ya estará listo. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Se derrite! ¡Oh! ¡Tengo que llevarlo a la sombra! ¡Ah! 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 ¡Guau, Toto! ¡Eso se ve increíble! Acabo de terminar mi escultura de hielo. ¿Quieres ver lo que hice? ¡Ajá! ¡Guau! ¡Gallina! ¡Es correcto! ¡Es una gallina! ¿Te gusta? ¡Ajá! ¡Guau! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Hola, Jupa! ¡Una de las gallinas de Moose se ha convertido en hielo! ¡No, no! ¡Lo hice con un bloque de hielo! ¡Oh! ¡Guau! ¡Una gallina de hielo! ¡Qué inteligente! ¡Oh! ¡Qué gran elección para su escultura de hielo, Dr. Panda! ¡Es maravillosa! ¡Se ve justo como ellas! ¡Qué bueno que te gustó, Mu! Ahora necesito que me ayude con algo más. Tengo muchos sabores y necesito ayuda para vaciarlos en los moldes y después poder congelarlos en mi carrito. ¡No hay problema, Mu! ¡Bien! ¡No hay tiempo que perder antes de la apertura! ¡Jupa! ¿Crees que puedas asegurarte de que la escultura esté en la sombra para evitar que se derrita? ¡Claro! ¡Déjemelo a mí, Dr. Panda! ¡Gracias! ¡Solo sigue la sombra! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Déjemelo a mí, Dr. Panda! ¡Ah! 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 ¡Esas fueron las últimas! ¿Cree que hicimos suficientes? Hicimos bastantes y aún tenemos gelatina de sobra. ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Vamos por la escultura de hielo y después lo resolveremos. ¡Hola, Jupa! ¡Venimos para llevarnos la escultura! Pero... ¿dónde está? ¡Está derretida! ¡La dejaste en el sol! ¡Pero eso es imposible! ¡Yo estuve en la sombra todo el tiempo! ¡Ah! ¡Tú estás en la sombra, Jupa! ¡Pero el carrito está en el sol! ¡Oh, no! ¡Mu! ¡Esto es un desastre! ¿Qué vamos a hacer, Dr. Panda? ¡No te preocupes, Mu! ¡Algo se nos ocurrirá! ¿Pero qué? ¡No tengo una escultura de hielo para la apertura de mi carrito de paletas! ¡Todo lo que tengo es la gelatina sobrante! Lo siento mucho, Mu. Desearía poder hacer algo. ¡Oh! ¡Ya lo tengo! Creo que podemos hacer algo, Jupa. Tengo una idea. ¿La tiene? ¡Sí! ¡Aún puedes tener una escultura, Mu! ¡Pero esta vez estará hecha de gelatina en vez de hielo! ¿Gelatina de gallina? ¡Exacto! ¡Eso suena bien! ¡Mucho mejor que la gallina de hielo! ¡Ja, ja, ja! ¡Realmente no me importa compartir! ¡Eso es muy amable! Pero no pueden comer antes de dormir porque se les quita el sueño. Si comen cualquiera de esos pastelillos, tendrá un gran problema para que se vayan a dormir. Una vez que les haya leído un cuento para dormir, se meten a su gallinero para acomodarse para dormir. ¡Oh! Y asegúrese de que las cinco estén adentro. ¡No te preocupes, Mu! ¡Déjamelo a mí! Pórtense bien con el Dr. Panda, por favor. ¿Entendieron? Estaremos bien. Disfruta mucho el concierto, Mu. ¡Oh! ¡Claro que lo haré! Cacareando en la noche y todo está bien. ¡Oh! Recuerde, no les de nada de comer, ¿ok? ¡Es tiempo de cacarear junto a ti! Y así es como la valiente hada-gallina salvó al gigante. ¡Ah! Bien, gallinas. Es hora de dormir. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Buenas noches, gallinas! ¡Dulces sueños! ¡Cuidar gallinas es fácil! ¡Ellas se portan muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me comeré un pastelillo! ¡Toto! ¿También quieres un pastelillo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Jaja! ¡Le guardaré uno para mañana! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Gallinas! ¡Deténganse de una vez! ¡Váyanse ya! ¡Regresen a dormir! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¿Seis? ¿Siete? ¿Ocho? ¿Nueve? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¿A dónde se fueron todas? ¡Ah! Entonces, así es como se están saliendo. ¿Hola? ¡Jopa! Necesito tu ayuda en la granja de Moo. ¡Por supuesto, Dr. Panda! ¡Voy para allá! ¡Qué buen trabajo! ¡Gracias, Jopa! ¡Sin problema! ¡Fue muy fácil! Ahora, todo lo que tengo que hacer es volver a meter a las gallinas. ¡Déjeme a mí ayudarlo! ¡Será más fácil si lo hacemos los dos! ¡Ah! ¡Buena idea, Jopa! ¿Por qué no atrapas a esas dos y yo busco a la que está dentro de la casa? ¡Por supuesto! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡No! ¡No! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Oh! 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 Simplemente no sé cómo hacer que las gallinas vuelvan a dormir. Y Mu regresará muy pronto. Tal vez podamos atraerlas con comida. ¡Ah! Ellas se acomieron. Ese es todo el problema. Hmm. Si tan solo hubiera algo más que les gustara. Hmm. ¡Ah! ¡Eso es, Jupa! Eres un genio. ¿Lo soy? Cacareando en la noche y todo está bien. Es la hora perfecta para cacarear contigo. Únete, Jupa. En la noche y todo está bien. Es la hora perfecta para cacarear contigo. Eso es, Jupa. En la noche y todo está bien. Esta hora perfecta para cacarear contigo. ¡Perfecto! ¡Lo hicimos, Jupa! Sí. Canta muy bien, Dr. Panda. También tú. Hola, Mei Mei. ¿Estás lista para bailar? Por supuesto. ¡Lista para la competencia! ¡Ja, ja, ja! Bien. Este es otro tipo de baile. Y se llama vals. Debes aprender los pasos y necesitarás un compañero. Sí. Le pregunté a Bip si quería ser mi compañero. Es el mejor bailarín de la ciudad. Ah. ¿Y dónde está? Es gracioso. Aunque él se mueva muy rápido, siempre llega tarde. No te preocupes. Nosotros empezaremos. Entonces, estas son las instrucciones que te dirán en dónde poner los pies y cómo moverte en cada paso. Ah. Las instrucciones se ven muy confusas. Intentemos uno de los pasos y veamos cómo nos va. Bien. Este es tu pie izquierdo. Y tu pie derecho va junto a él. Y nos agarramos así. Ah. Ok. Entonces, ponemos nuestro pie izquierdo hacia adelante y después el pie derecho. ¡Oh! ¡No! Está bien. Intentemos de nuevo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Sí! ¿Qué pasa, muchachos? ¡Oh! ¡Hola, Bip! ¡Qué bueno que llegas! Estábamos trabajando con los pasos de baile. Sin estresarse, Dr. Panda. El maestro de baile está en la casa. ¡Mírame! ¡Mira este paso! ¡Fue asombroso! ¡Sí! ¡Pero la música de la competencia es un poco diferente! ¡Yo puedo bailar cualquier tipo de música! ¡Que comience! Ah. ¿Ah? ¡Muy bien! Ah. Tal vez deberíamos aprender los pasos primero. ¿Qué quiere decir con aprender los pasos? Oye, no puedes bailar como quieras con este tipo de música. El Dr. Panda está aquí para enseñarnos los pasos. Ajá. Estas instrucciones te muestran en dónde poner los pies y cómo moverlos. Ok. Hagamos esto. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Eso es todo todo? Seguimos las instrucciones a la perfección y ya terminamos. Listo. ¿Jugar? ¡No! Debemos irnos. Para buscar al Dr. Panda. Sí, 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 sí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Sí? ¿Eso importa? ¡Sí, importa! ¡Sigue las instrucciones! ¡Está bien! ¡Lo intentaremos otra vez! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Lo siento. Intentaba seguir las instrucciones. No te preocupes por las instrucciones por ahora. Solo intenta seguir los pasos. ¡Doctor Panda! ¡Hola! ¡Llegaron! ¿Se divirtieron? ¡Terminamos la nave espacial! ¿Ya les enseñaste el baile? ¡Eso intento! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos! ¡Mei, Mei! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero qué baile tan extraño. ¡Oh, esto no funciona! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo bailar con instrucciones! ¡Tú puedes, Beep! Necesito un compañero para esta competencia. ¿Por qué no puedo moverme como yo quiera? ¡Soy bueno en eso! ¿Cómo puede alguien bailar con instrucciones? ¡Guau, Richie! ¡Eso fue impresionante! ¡Guau! ¿En dónde aprendiste a bailar así? Pues, simplemente seguí las instrucciones. ¡Ritchie! Intenta hacerlo con Mei Mei. No creo poder hacerlo con alguien más. Yo creo que sí puedes. ¡Oh! ¡Jopa! ¡No! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola, Jopa! ¿Tú ordenaste algo del edificio de construcción de Baboon? ¡Mis ladrillos! ¡Te ayudo! ¡Ay! A ver, vamos a abrir. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Upa! ¿Te molestaría si me llevo esto? ¡No, para nada! ¡Gracias, Dr. Panda! ¡Qué excelente servicio! ¡Oh! ¡Mira esto, Toto! ¡Muu está en una de las etiquetas! ¡Ella seguramente ordenó algo! ¡Andando! ¡Muu! ¡Muu! ¿Estás aquí? ¡Tengo un paquete para ti! ¡Pero no sé cuál es! ¡Hola, gallinas! ¡Oigan! ¿Qué hacen? ¡Aaah! ¡Oigan! ¿No me reconocen? ¡Soy su amigo, Dr. Panda! ¡Aaah! ¡Basta! ¡Ya! ¡Me hacen cosquillas! ¡Déjenme! ¡Gallina! ¡Ya basta! Creo que olfatearon el alimento que ordené para ellas. ¡Ah, claro! ¡Por eso estaban persiguiéndome! Tal vez podemos utilizar el excelente olfato de tus gallinas para saber cuál paquete te pertenece, Muu. ¡Ah! ¡Este debe ser tu paquete! ¡Maíz! ¡Es su favorito! ¡Gran trabajo, niña! ¡Ah! ¡Un placer! ¡Ok! Solo quedan tres paquetes más y es todo. ¡Y mira! ¡Uno de ellos es para oler! ¡Hola, Dr. Panda! ¿Ya tiene mi paquete? Traemos tu paquete, pero... es que no sabemos cuál es. Algo pasó con la máquina en la oficina de correos y etiquetó los paquetes de manera incorrecta. ¡No! Tengo que practicar para el partido de básquetbol y no lo voy a poder hacer sin mi balón. ¡Ah! Creo que ahora ya sé cuál es tu paquete. ¡Ah! ¡Este! ¡No! ¿No crees que el balón que ordenaste sea ese paquete esférico? ¡No! ¡Es el cúbico! ¡No! ¡No es el cúbico! ¡Es mi balón! ¡Excelente! ¿No quieren ir al partido conmigo? ¡Oh! ¡Tal vez luego! Todavía quedan dos paquetes más para entregar. Uno de ellos es para Mei Mei. ¡Hola, Dr. Panda! ¡Oh! ¿Qué es lo que tiene para mí? ¡Hola, Mei Mei! Uno de estos es tuyo, pero... no sé cuál sea. ¿Recuerdas qué fue lo que ordenaste? ¡Ay, Dr. Panda! Podría ser cualquier cosa. Un lindo vestido, un suéter cálido, una bufanda... ¡Ah! Lo que sea que traiga este paquete es duro. Parece madera. ¡Ajá! ¡Y este se siente más suave! ¡Oh! ¡Y todas las cosas que mencionaste también son suaves! ¡Sí! ¡Es cierto! Yo creo que este debe ser tu paquete, Mei Mei. ¡Oh, guau! ¡Es mi abrigo! ¿Acaso no es hermoso? ¡Te queda excelente, en serio! ¡Gracias, Dr. Panda! Pero ahora solo queda este paquete. Pero no puedo leer la etiqueta de atrás. Tal vez si desprendo cuidadosamente la etiqueta que está sobre ella, podría ver a quién pertenece este último paquete. ¡Oh, no! ¡Lo rompí! ¿Pero qué ha hecho? Tal vez deba devolverle el paquete a Richie y comentarle lo que sucedió. ¿De verdad? Lo siento, Olet. Bueno, Dr. Panda, ¿qué es lo que quiere que haga? Bueno, Olet está haciendo la base. Yo preparo la salsa de tomate. Tal vez tú puedas preparar los vegetales. ¡Claro, Dr. Panda! ¡Lista! ¡Luce muy bien, Olet! ¡Un paso atrás! ¡Perfecto! En serio, Bip, tienes que tomarlo con más seriedad, ¿sí? ¿Qué tiene de malo un poco de diversión? ¡Hola, Ziggy! ¡Hola, Dr. Panda! Quisiera ordenar dos pizzas, por favor. Una vegetariana y la especial con muchos champiñones. Una pizza vegetariana y una pizza especial con champiñones enseguida. Ya sabes nuestro lema. Nuestras pizzas siempre son deliciosas y siempre están a tiempo. Y si las pizzas llegan tarde, supongo que van a ser gratis. ¡No llegarán tarde! Aquí espero entonces. Lo veo pronto, Dr. Panda, y no llegue tarde. ¡Dos pizzas para Ziggy! Y deberán ser entregadas a tiempo. Entonces hay que darnos prisa. Entonces, manos a la obra. ¡Hola! ¿Cómo están? Vengo a recoger mi pizza. Justo a tiempo, Jupa. Déjame rebanarla primero. O tal vez no. Sí que estuvo deliciosa. ¡Nuestras pizzas son perfectas! ¡Muchas gracias por la pizza! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, Jupa! Ok. Hay que meter las pizzas de Ziggy rápido al horno. ¡Oh! ¡Claro! ¡Sí! Las pizzas de Ziggy. ¡Ah! ¡Hola, Richie! Hola, Dr. Panda. Quiero una pizza, por favor. Con aceitunas. No de las verdes. No me gustan. De las negras. Quiero cinco aceitunas. Y con pimientos. Verdes. No rojos, pero que no toquen las aceitunas. También quiero cuatro rodajas de tomate. Pero, cortalas a la mitad y que estén sobre los pimientos. ¡Enseguida! ¿Otra pizza? Ay, pero ni siquiera hemos terminado con las de Ziggy. Oye, ese no tendría que ser un problema. ¿Por qué hacer dos? ¿Cuándo puedes hacer tres? Ok. Toma esta base de pizza, que es la más redonda. Y comienza con la pizza de Richie. Y mientras yo, preparo la otra base de la pizza. Aceitunas negras, no verdes. ¿Está bien? No, no. Richie dijo que tuviera exactamente cinco aceitunas. Aún no está redonda. Cuatro rodajas de tomate. Y córtalas a la mitad. Y que vayan sobre todos los pimientos. Tienes razón. Al fin terminamos. Ahora lo que hay que hacer es esperar. ¡Doctor Panda! ¿Qué es ese aroma? ¡No! El horno estaba muy caliente. Y todas las pizzas se quemaron. No se preocupen. Las haremos de nuevo rápidamente. ¿Tengo que volver a hacer la pizza de Richie otra vez? Oh, bueno. No las vamos a entregar a tiempo. Me tomó años hacer que la base de la pizza quedara tan redonda. Oigan. ¿Y si cambian las actividades entre ustedes? Pip, tú puedes usar tus habilidades con las manos para la base. Y Olet, tú eres muy precisa. Puedes poner los vegetales en la pizza exactamente como Richie quiere. Si participamos con nuestras mejores habilidades, terminaremos más rápido. Y será muy divertido al mismo tiempo. Esa. Es una excelente idea. ¡Manos a la obra! ¿Alguien pidió esta deliciosa pizza? Ah, pero esta pizza no la ordené así. Un momento. Ah, esa es mi pizza. ¡Disfrútela! Hora de irnos. Gracias. Hola, Pip. ¿Cómo te sientes? ¿Bip? ¿Bip? ¿En dónde estás? Hmm. Toto, ¿sabes a dónde se fue? Ah, tenemos que hacer que regrese a la cama. Tal vez sus amigos sepan dónde está. Hola, Dr. Panda. Hola, Jopa. ¿Has visto a...? Oh, vaya. Me alegra que llame, Dr. Panda. Tuve esta extraña sensación en mi espalda cuando giré y... Ah, sí. Te revisaré después. Ahora necesito encontrar a Pip. Eh, me está ayudando a limpiar el camión de bomberos. Hizo un excelente trabajo con su pierna, Dr. Panda. ¡Woohoo! ¡Ah! Ahí está Pip. ¡Atrás de ti! ¡Ay, mi espalda! ¡Ah, Pip, detente! ¿Sabes a dónde pudo haber ido? Ah, estaba hablando con Mei Mei justo ahora. Ah, gracias, Jopa. Oh, y toma un buen baño caliente. Eso podría ayudarle a tu espalda. Se lo agradezco, Dr. Panda. Bueno, ¿qué te pareció? Eh, no está mal. ¿No está mal? He estado trabajando en esto toda la semana. Bueno, Mei Mei, solo necesita de mi magia. ¿Qué tal un giro? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Es una ambulancia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Doctor Panda! Mei Mei, ¿está Pip aquí? ¡Oh! Bueno, aquí estaba. Pero acaba de irse. Ah. ¿Alguna idea de adónde fue? Él dijo algo acerca de un partido de básquetbol. ¡Olet! ¡Gracias! ¡Ey! ¡No es justo! ¡Oh! ¡Pip! ¡Detente! ¡Oh, mi pierna! ¿Te encuentras bien? Sí. Eso creo. Te llevaré de nuevo al hospital para revisarte. Ok. Todo parece estar bien. Si continúas descansando, tu pierna estará como nueva. ¡Espere! ¿A dónde va? Oh, tengo que... Creo que ya sé por qué sigues intentando escapar. ¿Extrañas mucho a tus amigos, Pip? No me gusta estar aquí solo. Es tan aburrido. Oye, gracias, Toto. Tengo una idea. Si no puedes ir a ver a tus amigos, tal vez tus amigos puedan venir a verte. Y hubo una vez en que yo rescaté a un gato de un árbol, pero después me atasqué y tuve que rescatarme a mí mismo. ¡Eso fue gracioso! Gracias por invitarlos a todos, Dr. Panda. No hay problema. Todos hicimos un calendario. Yo estaré aquí mañana para vencerte en básquetbol. ¿Básquetbol? ¡Mini básquetbol! ¡Eso es fabuloso! Y yo estaré un día después para mostrarte mi nueva rutina de baile. Decidí agregarle un giro. Yo le enseñé eso. Todos tendremos turnos para visitarte, Pip. Y asegurarnos que tu estancia aquí no sea aburrida. Gracias, Dr. Panda. Ustedes son increíbles. Yo me estoy sintiendo mucho mejor. Espera que te venza en mini básquetbol. ¡Ya lo veremos! ¡Hola, Toto! ¿Estás jugando con tus amigos también? ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Oh! ¿Quieres manejar una ambulancia también? ¿Verdad? ¡Sí! Bueno, esa es una aventura para otro día. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Adiós, Dr. Panda! ¡Adiós! ¡Adiós!